La llamada indepestiva, no ha sido coordinada previamente, pero queremos conversar con usted en relación al levantamiento de la medida de lucha del sindicato único de docentes, la San Cristóbal de Huamanga, que es parte de la FENDU, ¿No? Este sindicato, esta federación de docentes universitarios. Cuéntanos, ¿Ya se levantó la medida de lucha en 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 nuestra ciudad de Cucho? ¿Ya las clases ya se van a reiniciar la próxima semana? Efectivamente, el día miércoles cinco, o el día cinco, hubo una movilización en la ciudad de Lima, hubo aproximadamente cuatro mil docentes universitarios marchando, y se ha llevado a cabo una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas, y también con el Ministerio de Educación, para que nos atienda el pliego de reclamos de la FENDU, que básicamente era que se nos restituya los derechos que nos habían quitado, que es luto y cepelio, luego la bonificación de los cumplir veinticinco, treinta años, y también se había logrado ya en el presupuesto de este año que debería de mejorarse la bonificación por compensación de tiempo de servicio. Salió ese decreto supremo cuando iniciamos la medida de lucha el viernes veintidós de noviembre, pero rige a partir de legislación para adelante. Y lo que se pidió es de que se modificara ese decreto supremo para que sea a partir del dos mil catorce, porque en ese año cuando se da la ley universitaria nos quitan esos beneficios. Y también se ha pedido de que se siga con con el incremento de haberes, teniendo en cuenta que tenemos en la ley universitaria un artículo que indica que estamos bonificados o estamos homologados con el poder judicial. Así es. Una lucha de larga data, pero que hasta el momento se viene incumpliendo. Ahora, ingeniero, un detalle, usted nos decía que con esta ley treinta dos veinte se les quita el derecho a CTS y sepelio. ¿Esto dice la ley treinta dos veinte? La la ley treinta mil doscientos veinte al no decir tácitamente que tenemos derecho. Ah, ok. A a los veinticinco y treinta años una bonificación por cumplimiento de 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 labor y también al morir nuestros familiares más cercanos, luto y sepelio, este nos quitaron esos derechos. Claro. En el dos mil catorce. Eso se ha restituido. O sea, eso sí se aprobó, digamos. Sí, se ha restituido y nos han mejorado también el el CTS. Ajá. Y va a ser el cincuenta por ciento de la ley mensual a la fecha de cesar por año de servicio, pero de aquí para adelante, ¿no? O sea, a partir del dos mil diecinueve. Exacto. Ah, ok. Exacto. Ahora, en el tema de la homologación, ingeniero. En el tema de homologación, sí, no hemos logrado nada, absolutamente, no hemos logrado ningún incremento, toda vez que el ejecutivo está en estos momentos promoviendo la ley de la carrera del docente universitario. Lo que quiere es que se modifique el rubro de de la ley universitaria, referido al docente universitario, para que no solo existen tres escalas, porque actualmente solo tenemos tres escalas, auxiliar, asociado y principal. Uh-huh. Ellos que quieren que haya por lo menos unas neve escalas. Y eso, la Fendú ha rechazado por cuanto hemos visto que lo mismo se ha hecho en el magisterio y prácticamente no se han mejorado las condiciones, en este caso económicas de homoceno. Uh-huh. Ahora, ingeniero, sí, 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 por favor, adelante, continúe. Quería complementar, entonces, señor, ahora de la, para el día de ayer, ha llegado un comunicado de la Fendú, porque se han reunido en la Universidad de Villarreal, el día de ayer, a partir de las nueve de la mañana, todos los delegados de base, son veintiocho universidades, y han determinado suspender la huelga hasta el mes de abril. Uh-huh. Y nosotros, reunidos también en la escuela de posgrado, la Fendú base de Acucho, también ha acordado levantar la huelga. Ok, o sea, ya a nivel nacional, a través de la Fendú se ha levantado, y aquí también el sindicato, porque no creemos que hubiera sido lo más correcto, o solito, que la San Cristóbal continúe en esta medida de lucha. Ahora, los docentes, ¿cómo lo han tomado esto, ingeniero Antonio, aquí el sindicato de docentes universitarios de San Cristóbal de Huamanga? ¿Lo ha tomado con 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 buenas, con con buen término, esta estas medidas? Eh, creo que como en toda lucha eh sindical eh haciendo un balance, hemos logrado muy poco, ¿No? Eh prácticamente la mayor expectativa era de que nos vuelvan a incrementar el haber en marco de la homologación. Eso no se ha logrado y indudablemente eso crea una desazón. Ah, pero creo que eh van a tener que mejorar eh en este caso el SEM de la Fendú, eh las medidas más atinadas para bueno finalmente hacer una negociación exitosa porque esta vez no ha sido tan tan exitosa, ¿No? Ahora, eh ¿Cómo entender esta situación del gobierno, ingeniero Antonio Gerí, eh en el sentido de que el gobierno está aplicando a mano dura la ley treinta dos veinte, con las universidades que no cumplan las ocho condiciones básicas de calidad, pero la el propio gobierno incumple lo lo que dice la homologación dentro de esta ley ley treinta dos veinte, o sea, ¿Cómo entender esa situación? O sea, el gobierno usa una ley cuando le conviene por un lado y cuando no le conviene por el otro, ¿No? En contra de los docentes universitarios. Exacto, es una ley totalmente desfinanciada, porque en la ley exigen que los docentes tengamos el grado de maestría, eh, y para estar en la categoría de principal, exige que debemos tener el grado de doctor, y la ley dice que se les va a dar las facilidades del caso, pero no existe ningún fondo actualmente que permita a un docente hacer su maestría en otras partes del país o fuera del fuera del país, que permita contratar su reemplazo, porque cuando un docente deja de elaborar en la universidad para capacitarse. Claro. Eh, se necesita su reemplazo. Y ese fondo no existe. Entonces, la posibilidad de que el profesor salga es porque los colegas tienen que firmar una carta notarial, asumiendo su carga, además de la propia, ¿No? Y eso actualmente, eh, ya la gran mayoría de los docentes, eh, no tienen ese espíritu de colaboración, como sí hubo en el pasado, y entonces, ¿Cómo exigir que, por ejemplo, se cumpla eso, y no tenemos las facilidades, y esta ley universitaria no ha previsto ese fondo? Por otro lado, se habla que debemos tener laboratorios implementados, se habla de que tenemos que tener, eh, estándares de calidad como servicios, y lo que está sucediendo es que, eh, el gobierno de turno no implementa dinero para subsanar, eh, lo que la autoevaluación dice, porque la autoevaluación lo que te dice es lo que tienes y lo que te falta. Claro. Y, y entonces, inmediatamente, con la autoevaluación debe haber un plan de mejora. Ese plan de mejora, ¿Quién lo tiene que atender? El gobierno central, es la política del Estado que se supone, que dice, por ejemplo, la Universidad de San Cristóbal de Guamanga no tiene internet. Bueno, entonces, vamos a ponerle el internet, presente su proyecto, que está el dinero, póngalo. Pero eso no está sucediendo, y entonces, nos exigen, nos exigen, pero, no hay la ayuda económica que, en este caso, el gobierno de turno, o la política de Estado debiera de ser. Entonces, hay un doble discurso, ¿no? Se exige, es como un padre que exige a un, a un hijo a que rinda en la universidad, pero no le da comida, le restringe el dinero para su movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede exigir lograr una calidad educativa sin tener un fondo destinado para, precisamente, subsanar las deficiencias que tenemos. Ahora, ingeniero Antonio Gerí, aquí la base sindical, el docente universitario de San Cristóbal de Guamanga, ¿ha rechazado o tiene, o ve con buenos ojos, esto de la carrera del docente universitario que lo está impulsando la minero? Eh, se ha rechazado en las bases de Ayacucho y también a nivel nacional. ¿Por qué? Porque lo que quiere el, el, el gobierno de turno es implementar supuestamente una mejora en la calidad de los docentes, pero nuevamente es una ley seguramente desfinanciada. Es decir, nos van a exigir que nosotros mostremos indicadores como publicaciones de libros, publicaciones de textos, de artículos científicos, de capacitaciones, de diplomados, de maestrías, etcétera. La pregunta es, un docente que en estos momentos, este, es contratado vía CAS, que en nuestra universidad gana mil doscientos, mil cuatrocientos soles, ¿va a lograr esos, esos estándares de calidad para poder hacer una carrera universitaria? No. No lo va a hacer. ¿No? O un profesor asociado que gana dos mil quinientos, dos mil ochocientos, eh, va a destinar una maestría que cuesta alrededor de cuarenta mil, sesenta mil soles, o un diplomado que cuesta alrededor de dos mil, tres mil soles en universidades de prestigio, va a destinar su dinero, eh, dejando de, en este caso, atender a la familia, no va a suceder. Entonces, eso es lo que, lo que molesta al docente universitario, que es una ley totalmente desfinanciada, la actual, y seguramente esa ley de la carrera docente universitaria también lo va a hacer. Además, según la sentencia del tribunal constitucional, la ley universitaria es a la vez un régimen laboral para la universidad. Es decir, somos una carrera especial. Eh, entonces, en ese sentido, el, el gobierno de Tuno lo que quiere hacer es, eh, dar una ley, eh, modificando a la ley treinta mil doscientos veinte, eh, pero no entiende que la ley treinta mil doscientos veinte ya es en su propia naturaleza, eh, ya es una normativa inclusive laboral. Y se rige por esa ley. Somos un régimen laboral especial, como dice el tribunal constitucional. Pues frente a ello, también nosotros, nuestro rechazo, porque es una injerencia al espíritu de la ley treinta mil doscientos veinte, donde dice, son tres escalas, eh, en los docentes. Auxiliar, asociado, y principal. Y hay que recobrar a la comunidad universitaria, el Ministerio de Economía y Financias ha creado un nuevo sistema laboral, eh, para, para las universidades. Que es contratado A y contratado B. Que eso no existe. En ningún régimen laboral, en otras instituciones. Ha sido creado exprofesamente, y lo que busca es eso, vulnerar precisamente la carrera del docente universitario, porque ese docente no puede hacer carrera. Después de A, ¿Cómo va a pasar a principal? O de B. No existe. Entonces, esas cosas están ocurriendo en la universidad, y frente a ello, hay mucha desconfianza, y hemos rechazado tajantemente esa propuesta dada por el ejecutivo. Ahora, ingeniero, eh, ya salió el nuevo cronograma de actividades reprogramado, debido a las tomas locales por parte de los estudiantes, por parte de los docentes, su huelga que ha iniciado el ocho de noviembre, y nos gustaría saber cuál es su opinión, su análisis. En el cronograma observamos que el tres de enero finaliza todas las actividades académicas, evaluaciones finales, designado de calificación, el sistema virtual por parte de los docentes, todo termina el tres de enero, es decir, que estamos exactamente, bueno, descontando hoy día sábado, mañana y el feriado, solamente a veinte días, de, y descontando año nuevo, navidad, que obviamente que nadie va a ir, porque obviamente son fiestas navideñas y año nuevo, tenemos siete, catorce, a lo mucho dos semanas, con un par de días más. Eh, ¿se va a culminar el sílabus al cien por ciento en menos de veinte días? No, definitivamente no. Bueno, el consejo universitario, reunidos precisamente el día de ayer, me dicen que han acordado ese cronograma. Yo creo que ahí ha habido cierto apresuramiento, porque ya desde ya hemos perdido, pues, alrededor de treinta días de. De labor. De labor efectiva, ¿no? Eh, en ese sentido creo que debió haberse extendido por lo menos unos cinco o diez días más, porque eh, sabemos que en estas, en fin de año la gente está siempre pues abocada a las fiestas navideñas. Claro. Y y también muchos o no van a poder viajar ni reencontrarse con la familia. Eh, bueno, ese sacrificio está bien, pero creo que es muy apretado porque la gran mayoría de los de los cursos estoy seguro que estamos alrededor pues del cincuenta, sesenta por ciento. No creo que estemos más en la gran en la gran mayoría. Entonces, seguramente, eh, va a tener que el vicerectorado académico valorar estas críticas y dar un un mayor margen, ¿no? Porque el caso contrario, los alumnos van a ser prácticamente, este, obligados a dar exámenes, pues, eh, casi todos los días, dos, tres exámenes, y también seguramente los docentes van a programar recuperaciones, que eso va a conllevar finalmente a una a una presión exagerada, excesiva, en este caso a los alumnos, y al final vamos a tener resultados de rendimientos no no aceptables. Claro, sí. Y era lo básicamente lo que ya se estaba preveniendo dentro de esto del del docente, en fin. Ahora, muchos critican este ingeniero Antonio, el tema en las redes sociales, en los diferentes medios de comunicación, luego de que anunciábamos a través de en SART, en el medio digital de Ayacucho, el levantamiento de la de la huelga nacional de FENDU, de los docentes, muchos criticaban en el sentido de que era porque los profesores estaban estaban levantando su medida porque querían su canasta navideña, sus sus sacos de arroz, de azúcar, y que no querían perder. ¿Eso es cierto? Porque eso es parte del derecho también fundamental de ustedes, ¿no? No, 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 al contrario, este, seguramente si hubieran consultado las bases de Ayacucho, Ayacucho de repente hubiera dicho que continuamos en la huelga. Siempre hemos sido así, una base muy combativa. No, descarto que tenga que ver con la canasta navideña, no, 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 más bien creo que es un, ha sido una lectura porque los alumnos también van, han ido expresando su su nerviosismo de que no se culmine el semestre. Claro. Y eso creo que también ha pesado en la balanza porque todas las universidades en general en el Perú terminan sus actividades en el mes de diciembre. Sí. Y entonces lo que ha primado es, bueno, no hemos logrado mayores cosas en esta lucha, pero hay que culminar el semestre exitosamente o lo mejor, de lo mejor posible, ¿no? De la mejor forma posible y eso creo que ha primado en el espíritu para levantar la huella. Ingeniero Ojeri, finalmente, todavía el comité electoral no ha dado fecha para la elección de rectorado. Ustedes como movimiento Reforma San Cristobalina están preveniendo que esto pueda darse en los próximos días, ¿hay tal vez alguna fecha tentativa que el comité les ha informado ya a ustedes o todavía nada hasta el momento? Hasta el momento el comité electoral no nos ha informado nada, tampoco se ha pronunciado, pero confiamos en la idoneidad de este comité, creo que es un comité probo, seguramente la próxima semana se reunirán de emergencia y programarán la segunda vuelta que quedó suspendida por la toma de locales. Dado de que las condiciones ya se han normalizado, ya los estudiantes han levantado su medida de lucha, los docentes también, consideramos que debería de programarse máximo en un lapso de 10, 14 días, no más, antes de las fiestas navideñas, creo que sería lo prudente para que se lleve a cabo ya la segunda vuelta y devolver de una vez por todas a la universidad la institucionalidad, porque ser democrático es practicarlo, ¿no? Hacer que las los profesores, los alumnos expresen su voluntad en un acto democrático que en este caso viene a ser la elección de las nuevas autoridades, un voto universal. Ingeniero Antonio Geri, le agradezamos mucho por esta, este enlace de vía telefónico, sabemos que esto no era coordinado porque habíamos quedado con el secretario del sindicato, lamentablemente tiene el celular apagado y hemos tenido que recurrir a su persona para poder dar a conocer a la población o a la comunidad universitaria San Cristobalina, ¿no? Docentes, estudiantes, para que estén al tanto del reinicio de las clases, por qué se levantó la medida de lucha de los docentes y cuáles son las acciones que se van a tomar más adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias por la referencia, muy buenos días. Gracias. 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 si sabes que estás embarazada es importante que acudas al establecimiento de salud para tus atenciones prenatales. y su alimentación debe de ser balanceada y rica en hierro, no te olvides que a partir del tercer mes de embarazo deberás tomar tu sulfato Windows. su entrega es totalmente gratuita en todos los establecimientos de salud. Y también es importante reconocer las señales de peligro como dolor de cabeza, fiebre, escalos fríos, hinchazón de cara, manos y pies, sangrado vaginal, pérdida de líquido amniótico y falta de movimiento de tu bebé. Cuidarnos es la mejor manera de tener un embarazo feliz. Gestantes sin anemia, bebés con futuro. Decidir cuántos hijos tener es decisión nuestra. Decidir cuántos hijos tener es decisión en pareja. Acércate al centro de salud más cercano a pedir información. En el centro de salud encontrarás diversos métodos anticonceptivos. Los profesionales en salud te ayudarán a elegir el método adecuado. Planificar nuestra familia está en nuestras manos. Es un mensaje del Gobierno Regional de Ayacucho y la Dirección Regional de Salud.